En las islas encantadas hay un hermoso lugar Con sus cristalinas aguas de belleza sin igual Por lo alto de su gente el piquero volando va La fragata majestuosa con su belleza natural Es un puerto muy hermoso así es San Cristóbal de verdad De Puerto Chino a Puerto Grande de las Tijeretas a León Domingo voy Patrimonio de la humanidad tierra que a Darwin inspiró En San Cristóbal la capital del paraíso Patrimonio de la humanidad tierra que a Darwin inspiró En las islas encantadas hay un hermoso lugar Con sus cristalinas aguas de belleza sin igual Es un puerto muy hermoso así es San Cristóbal de verdad En San Cristóbal la capital del paraíso En San Cristóbal la capital del paraíso En San Cristóbal la capital del paraíso La humanidad tierra que a Darwin inspiró ¡Gracias! ¡Gracias!